Vienen de todas partes, de Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, en busca de Sasquatch, o Pie Grande, un ser de unos ocho pies de alto. Dicen que habita a las profundidades de los bosques, a unos 150 kilómetros al este de la ciudad canadiense de Vancouver. Bill Miller afirma haber visto y escuchado a Sasquatch en estos bosques. Algunas personas piensan que es humano, algunas personas piensan que es un animal. Yo estoy bastante convencido de que es un animal. Miller dice que la mejor prueba de su existencia es un cortometraje grabado por Roger Patterson en el norte de California en 1967. Tiene fotos de esa película, así como huellas plasmadas de las que se encontraron en el sitio de la filmación, cerca de un lugar llamado Bluff Creek. Ha habido tantos avistamientos de Sasquatch en esta área que la criatura se ha convertido en el centro de identidad de la comunidad. Incluso hay un parque provisional cercano llamado Sasquatch. Sasquatch tiene un significado especial para la gente de las primeras naciones. Los pueblos nativos de Canadá. Los líderes crearon un festival de dos días en 1938 para celebrar al Sasquatch. Desapareció y la población local lo ha retomado en un festival de comida y deportivo. Nuestra gente cree en el Sasquatch, lo consideran Slalocam, y un Slalocam es un supernatural. Nuestra gente cree que él puede transformar su forma en cualquier cosa. Puede convertirse en un árbol, en una roca, en un pájaro, en un animal. Algunas personas creen que él puede desaparecer o desvanecerse, pero nuestra creencia es que puede ir del mundo físico al mundo espiritual. Sasquatch se remonta a muchos miles de años y de historias orales que se siguen transmitiendo de generación en generación. Charlie dice que cualquier persona que vislumbra a la criatura peluda debe considerarse una afortunada y no debe tenerle miedo. Con información de la oficina en Ottawa, Canadá, Noticias Xinhua.